Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz, les invitamos a ver los titulares. Bienvenidos. Noticias La Lupa Araucana llegó hasta el municipio de Arauquita y habló en exclusiva con el alcalde Renzo Martínez sobre las medidas tomadas. Por negligencia de la Secretaría de Infraestructura Departamental, los trabajadores de la empresa de servicios públicos Cumare no reciben sueldos. Policía Nacional recomienda a las personas a denunciar a través de las líneas de emergencias y las aplicaciones digitales. Noticias La Lupa Araucana llegó hasta el municipio de Arauquita y habló en exclusiva con el alcalde Renzo Martínez a propósito de las medidas tomadas que buscan no permitir la presencia de vendedores ambulantes de nacionalidad venezolana. Noticias La Lupa Araucana llegó hasta el municipio de Arauquita, donde habló en exclusivo con el alcalde Renzo Martínez sobre las medidas tomadas por su administración. En un consejo de seguridad en el municipio de Arauquita y por la inseguridad que se está presentando, las autoridades tomaron las decisiones de no permitir a los vendedores ambulantes de nacionalidad venezolana en esa localidad. Como parte de un consejo de seguridad que se ha desarrollado con la participación de todas las autoridades que lo componen y con el acompañamiento de funcionarios de Migración Colombia, analizamos la situación compleja que se ha presentado en nuestro municipio en el último mes de 16 casos que se analizaron en los que se han presentado situaciones de hurto, situaciones de robo en diferentes lugares de nuestro municipio, principalmente en el área urbana, en cada uno de los barrios y ante las solicitudes permanentes por parte de la comunidad en que se presentaran medidas que garantizaran la seguridad y la convivencia de nuestros habitantes y encontrando que existía una correlación entre muchas de las situaciones de hurto que se han presentado con la presencia de personal extranjero. En el consejo de seguridad también se decidió de aumentar los controles por parte de la fuerza pública en el municipio fronterizo de Arauquita. Decidimos dentro del consejo de seguridad y a través del apoyo de la fuerza pública, de las fuerzas militares, de aumentar los controles, los procedimientos de control por parte de la fuerza pública, especialmente frente a las personas que en las calles como vendedores ambulantes están en estos momentos comercializando productos que pueden eventualmente tener origen de contrabando. Y en este caso pues se ha ordenado a la fuerza pública que realice los controles y los procedimientos periódicos para que los productos que se venden como vendedores ambulantes y diferentes artículos que sean de procedencia de contrabando, que sean incautados por parte de la fuerza pública. También se le solicitará a los vendedores ambulantes la identificación de cada uno. Y de igual manera se ha exigido a las autoridades que a los vendedores ambulantes se les exija la identificación y en aquellos casos en donde tengamos presencia de personal extranjero pues deben identificarse de manera formal a través de su tarjeta de identificación migratoria y en los casos en los que pues esto no suceda pues estamos recibiendo el acompañamiento del programa de migración, de la oficina de migración para que este tipo de situaciones pues sean atendidos directamente por Migración Colombia y que se lleven a cabo los procedimientos correspondientes. La invasión de personas venezolanas vendiendo productos venezolanos se ve en todo el departamento de Arauca. Es una realidad que se ha venido presentando en todas las zonas de frontera en nuestro departamento, especialmente en los municipios de Arauca y en el municipio de Arauquita. Entendemos pues la compleja situación y hemos sido solidarios con la situación económica de nuestro hermano país de Venezuela. Venezuela, pero aquí se trata pues ya de situaciones en las que se nos han presentado diferentes casos de hurto que están colocando en riesgo la vida de nuestros habitantes, la seguridad de nuestros comerciantes y ante eso pues hemos tenido que tomar estas medidas que garanticen realmente la seguridad y la convivencia de nuestros habitantes. El burgomaestre señaló que no todas las personas venezolanas que ingresan a territorio colombiano son delincuentes. Aclaro que no todos los pobladores de Venezuela y extranjeros que tenemos en nuestro municipio pues tienen mala intención, muchos de ellos toman esto como una manera de generar ingresos para sus familias, pero ante las situaciones que se nos estaban presentando ya que atentaban con la integridad física de nuestros habitantes, de nuestros comerciantes y de nuestra población, hemos tenido pues que tomar estas medidas y estaremos evaluando en el transcurso de los próximos días si estas medidas provocan una disminución de el número de hurtos y el número de casos que se han presentado en donde han resultado lesionadas ya algunas personas en el intento del hurto y que pues lo que no queremos es que se presenten situaciones que vayan a perjudicar la integridad física de nuestros habitantes. En algunos casos donde se han presentado algunos hurtos son por parte de personas de nacionalidad venezolana. En algunos de los casos en donde se ha atendido la solicitud de parte de la comunidad y donde hemos tenido acción inmediata de nuestra fuerza pública, de la policía, se han capturado, se han dado algunos casos de captura, infragancia de las personas que han estado involucradas en las situaciones de hurto y en algunos de esos casos si ha correspondido a personas extranjeras, pero estos procedimientos debe adelantarlos la fuerza pública de la mano pues de las autoridades correspondientes y en este caso de migración Colombia para que se lleven a cabo los procedimientos que corresponden. La medida de la administración municipal es la prohibición de la venta de productos de contrabando en las calles. La medida en estos momentos lo que prohíbe es la venta de artículos y de productos en las calles. Los vendedores ambulantes sean extranjeros, sean de nuestra región, sean de nuestro municipio, se ha prohibido como una medida de prevención para evitar pues que también se siga afectando el sector comercio de aquellos comerciantes que legalmente se encuentran constituidos y que realizan su labor de manera formal y que también ha sido una exigencia por parte de ellos en que busquemos mecanismos que le dé garantías al comercio que legalmente se encuentra constituido, que se encuentra formalizado para que de esa forma pues aquellas personas que se dedican a la venta ambulante pues si desean realizar esta actividad que se legalicen porque hay unos requisitos que hay que cumplir ante la Cámara de Comercio y de Inscripción para que puedan ejercer esta actividad. Las personas venezolanas que sean sorprendidas por las autoridades pasarán a Migración Colombia para ser deportadas. Bueno, son jornadas que van a tener que llevar a cabo las autoridades de migración en nuestro municipio y en el evento pues que una situación de esta se presente son las autoridades de migración las que le darán a conocer pues cuál es el procedimiento a que el ciudadano que pronto no porte el documento de identificación que corresponde, van a ser ellos quienes van a llevar a cabo unos procesos de capacitación también en nuestro municipio para que aquellas personas que no conocen del procedimiento de cómo hacer el trámite de su tarjeta de identificación pues lo puedan hacer a través de la información que le brindan las autoridades de migración de nuestro país para que puedan estar legales y que también puedan en esa frontera viva que tenemos con nuestro hermano país de Venezuela aquellas personas que se dedican a realizar actividades también dentro de nuestro municipio las puedan realizar libremente siempre y cuando pues cumplan con los requisitos. Noticia en la lupa araucana pudo conocer que el consul colombiano en Venezuela visitó el municipio de Arauquita por las medidas tomadas por la administración municipal de esa localidad. Y hacemos ahora una pausa para comerciales pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Un saludo para todos, les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma, IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración dentro del cual le estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Araucanelar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar. Energía que humaniza el desarrollo. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante. Te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas, lo que importa es que llegues y llegues bien. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Esquema de rutas de recolección ordinaria de 2 a 10 de la mañana. Café. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida León y Parque Simón Bolívar. Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas. Frecuencia Domingos. Y por negligencia de la Secretaría de Infraestructura Física Departamental, los funcionarios de la empresa departamental de Aguas Kumari no reciben sus sueldos desde hace ya dos meses. Trabajadores de la empresa de Kumari y gestora del plan de Aguas del departamento de Arauca completan dos meses sin que se les cancele sus salarios. Según una fuente fidedina de la gobernación de Arauca, por culpa de la Secretaría de Infraestructura Departamental Yesenia Barrientos, porque ella no puede actuar en los actos que tenga relación con Kumari por estar impedida por haber sido gerente de la empresa. Los empleados denunciaron a Noticias La Lupa Araucana que Yesenia Barrientos no permite que el secretario Adot designado firme la cuenta de los recursos que requiere la empresa de Kumari para funcionar y pagar los sueldos de sus empleados. A la Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca, Yesenia Barrientos, se les recuerda que con esta actitud se llama extralimitaciones de funciones y usurpación de un cargo público. El desespero de algunos trabajadores llamaron a este medio de comunicación para poner en conocimiento las actuaciones de la Secretaría de Infraestructura Departamental Yesenia Barrientos, por la cual no ha firmado los recursos que serían invertidos para el pago de los salarios de las personas que laboran en la empresa de servicio público de Arauca, Kumari. Y la Policía Nacional ha invitado a la comunidad a denunciar a través de las líneas de emergencia. También pueden usar las aplicaciones como Polis que las encuentran en la página web de la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene unas líneas de emergencia donde pueden bajar una aplicación que se llama Polis para que la ciudadanía denuncie. La Policía Nacional de Colombia en ese despliegue estratégico, en su plan de estrategia institucional Colombia Segura y en Paz, tenemos una línea de emergencia. Nuestro modelo Nacional de Inglaterra Contral por Cuadrantes cuenta con unos teléfonos inteligentes que llaman PDA y ahí todos los ciudadanos pueden acceder a esta línea telefónica. Hay importante bajar un programa que se llama Polis y este programa Polis ubica y georreferencia la unidad de policía que se encuentra en una localidad y le llega directamente la llamada del ciudadano a esta patrulla. El alto oficial también señaló que cuenta con la línea de emergencia 1-2-3. Contamos con la línea de emergencia 1-2-3 que la tenemos en el centro automático de despacho que es completamente gratuita, desde cualquier teléfono fijo o móvil podemos comunicarnos con la Policía Nacional para informar cualquier irregularidad que se presente en nuestro departamento. También pueden entrar a la página web de la Policía Nacional y podrán encontrar la aplicación a denunciar. Hay un aplicativo que la Policía Nacional con la Fiscalía General de la Nación ya socializó hace varios meses, pero hoy queremos recordar que se llama A Denunciar. Entrando a la página de la policía www.policía.co.com o a la página de la Fiscalía General de la Nación www.fiscalía.co.com podemos acceder y denunciar delitos que se nos están presentando en nuestro entorno. Especialmente contra el hurto a personas, contra el hurto a comercio, contra el hurto a celulares, si se están presentando situaciones que atentan contra los niños ni adolescentes también podemos denunciarlo. Es una forma muy fácil, simplemente accedemos a un ordenador, a un computador personal o una tablet o un celular que tenga plan de datos e inmediatamente podemos entrar a esta página. La Policía Nacional cuenta con la línea de emergencia del GAULA y la Policía de Carreteras. También contamos con la línea de emergencia para podernos comunicar con el GAULA, con Policía de Carreteras y la línea 155 de violencia contra la mujer, el género y la familia. Estas son líneas que atendemos las 24 horas y es con el fin de poder facilitar que el ciudadano interactúe con la Fuerza Pública, especialmente con su Policía Nacional. Con estas nuevas aplicaciones se han podido dar algunas capturas por parte de la Policía. Sí, ha dado un resultado, pero requerimos socializarla aún más, que se vuelva muy viral, de que existen medios tecnológicos. En esta nueva era, la tecnología y la información, que puedan acceder todos los ciudadanos y puedan informarle a la Policía Nacional y puedan denunciar ante las autoridades las situaciones que se presentan de momento en algunas localidades de aquel departamento. Las autoridades hicieron un llamado para que la comunidad denuncie a través de estas aplicaciones. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Roja, Sector Córdoba, carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24, Santa Fe, Santa Fecito, Unión, Sector Américas, Carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20, Sector Laguritas, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado, Fucsia, Hospital, Américas, Sector Avenida Quinta, Urbanización Coviaraucaima, Sector Puente Internacional, Meridiano 70, Urbanización Bosque Club, Urbanización Araguanay, Urbanización Guayacán Reservado, Urbanización Guayacán Plaza, El Chircal, San Carlos, Colegio Santo Domingo, Urbanización Santa Lenita, Urbanización Santa Bárbara, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR-ESP. El borracho está convencido que a él el alcohol no le afectan los sentidos. Si insistes en tomar y manejar, una vida puedes terminar. Y es esta la segunda causa de muertes por accidente de tránsito. Cambiar la mentalidad y la cultura depende de ti. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Y la Occidental de Colombia, OCHI, entregó varias viviendas a familias de la vereda Las Nubes, en el municipio de Arauca. La Administración Departamental, por su parte, espera entregar antes de finalizar el año las obras de protección del río Arauca que se ejecutan en ese sector. La Occidental de Colombia, OCHI, hizo entrega de varias viviendas en la vereda Las Nubes, del municipio de Arauca. Bueno, es importante destacar que el trabajo mancomunado que se ha venido haciendo con los presidentes del sector, lo que tiene que ver con la yuca, pero sobre todo con el acompañamiento en el tema también de todo lo que les dejó producto de la ola invernal, con algunas obras de mitigación y por la concertación de los presidentes de juntas, hoy se va a hacer la entrega de unas viviendas que se han hecho de acuerdo a las solicitudes que han enviado los presidentes de juntas de ese sector. Y también esperamos hacer algunos actos de compromiso para que siga sobre todo la inversión social en estos territorios, donde la comunidad del sector también ha reclamado la participación del empleo en estas zonas de influencia del sector de la yuca, para que se tenga en cuenta la mano de obra no calificada y calificada de los habitantes. Treinta viviendas se entregaron en la vereda Las Nubes y se realizó acompañamiento a la comunidad del sector. Van a entregar más o menos entre treinta viviendas que se están haciendo en este sector, pero sobre todo lo más importante es poder escuchar a la comunidad, seguirles haciendo el acompañamiento que ellos han solicitado en el corto, mediano y largo plazo. Estas viviendas fueron construidas con recursos de la Occidental de Colombia, OTSI. Los recursos directamente los hace la Occidental dentro de su programa de inversión social, que tienen que hacer a estos sectores, y que como gobierno departamental, en cabeza del doctor Ricardo, hemos solicitado que sea concertada esta inversión con las comunidades y ellos sean los que en últimas hagan la supervisión de estas inversiones que hacen las empresas petroleras en el departamento. En los próximos días se realizarán una reunión con los habitantes de Las Nubes y la yuca. Hemos manifestado que dentro de poco vamos a hacer una integración con el sector de la yuca, el final y sin ahí, para revisar el boquete que había sido tan afectado por el tema de ola invernal, ver la tecnología de punta que se utilizó en este sector, para que junto con las comunidades se hiciera un trabajo, y esto pues en los próximos meses que vuelva a haber una ola invernal, pues no sean afectados este sector de la población. Se espera que antes que finalice el año, se entreguen las obras de mitigación que se realizaron en el sector. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguir a la lupa araucana de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias!